La consigna de vigilar a la policía Con la consigna de vigilar a la policía y sin que se viera a ningún agente uniformado en la redonda la cuarta marcha de Orgullo Lésbico Gay partió desde la catedral metropolitana hasta el Congreso de la Nación Esta marcha en conmemoración del Día Internacional del Orgullo Lésbico Gay hace 26 años que se celebra en el mundo y 4 años en la Argentina Hoy bajo la consigna vigilemos a la policía porque en lo que va del año el incremento de la represión contra la comunidad gay y lésbica contra los travestis en particular ha sido para nosotros de por lo menos un 200% de incremento La ley argentina me ha discriminado en la crianza de mis hijos me lo ha arrebatado cruelmente y yo quiero que esto no suceda por eso estoy aquí, porque no quiero más discriminación y quiero que se me respete como mujer y como madre argentina ¿Pensás que estas marchas ayudan a establecer a la gente? Es simplemente para que la gente tomen conciencia de lo que es la comunidad gay de lo que es un travesti y lo que es una transexual que es una mujer operada y bueno, pero está operada porque es así su condición psíquica y física Banda de sartén Bajo la consigna vigilemos a la policía la comunidad homosexual realizó una marcha desde la Plaza de Mayo hasta el Congreso Solamente cuando gobernaba Hitler se tenían normas por las cuales se penetraba en la intimidad del individuo y acá es un país que se aprecia democrático y mantiene estas normas esta es la contradicción y por eso manchamos al Congreso a pedir que se droguen estas normas discriminatorias denominadas edictos policiales Papeles en orden Este es Fanny de Mota Luchando todos juntos por derechos de la... Con la consigna vigilar a la policía y sin que se diera a ningún agente uniformado en la redonda la cuarta marcha del Orgullo Lésbico Gay partió de la Catedral Metropolitana hasta el Congreso de la Nación Esta marcha en conmemoración del Día Internacional del Orgullo Lésbico Gay hace 26 años que se celebra en el mundo y 4 años en la Argentina Hoy bajo la consigna vigilemos a la policía porque en lo que va del año el incremento de la represión contra la comunidad gay lésbica contra los travestis en particular ha sido para nosotros de por lo menos un 200% de incremento La ley argentina me ha discriminado en la crianza de mis hijos me lo ha arrebatado cruelmente y yo quiero que esto no suceda por eso estoy aquí, porque no quiero más discriminación y quiero que se me respete como mujer y como madre argentina ¿Pensás que estas marchas ayudan a establecer a la gente? Es simplemente para que la gente tomen conciencia de lo que es la comunidad gay de lo que es un travesti y lo que es una transexual que es una mujer operada y bueno, pero está operada porque es así su condición psíquica y física Carlos Corach dijo que la estabilidad económica Movilización por el orgullo lésbico gay Diferentes agrupaciones se han acercado frente al Congreso de la Nación Gays por los Derechos Civiles varios son los carteles la gente que se ha acercado aquí en diferentes grupos en este día el reclamo por los derechos civiles el pedido de transexuales gays y lesbianas Patricia Gauna también presente en esta manifestación Patricia ¿Qué implica haber llegado hasta el Congreso en esta marcha, en esta movilización? Creo que el Congreso es de todos los habitantes que vivimos en este país entonces por lo tanto tenemos que reclamar porque para eso pagamos y le pagamos los suelos a los senadores, diputados a los secretarios y lo demás exigimos que de acá salga una ley una ley de no la discriminación ilegal los documentos para las personas como yo que sufren la transexualidad Ahora ya con el final de esta marcha ¿Qué análisis se puede hacer sobre la movilización? Evidentemente la movilización es excelente es buenísima porque hay gente como yo lo dije en otro programa hay gente de todo tipo hay gente de familia mamás, mujeres separadas papás esto no es un programa solamente de los gays es un programa contra la discriminación en este país basta la discriminación vivamos en paz ATA quiere hablarles a los señores diputados y senadores las travestis de ATA venimos a contarles algo muy obvio que mucha gente no sabe somos ciudadanas que votamos y pagamos impuestos pero que no pueden andar libremente por la calle somos una estadística policial y exigimos se nos respete se derogue el edicto segundo F y primero B del código de escándalo el cual nos perjudica y discrimina nuestra condición física y sexual Sandy ¿cuál es tu opinión sobre esta manifestación? mi opinión es que debería ser una manifestación del orgullo que es Bicolay como se dice en todas partes del mundo y lamentablemente es una manifestación de protesta del orgullo que es Bicolay por todos los problemas legales legislativos que estamos teniendo ¿a partir de esto crees que hay opciones para cambios? de pronto pienso que se están dando cuenta un poco más que no es tanto a minoría y que hay mucha gente que también está participando de las manifestaciones no solo homosexuales sino heterosexuales que quieren vivir libremente y también votan y pagan sus impuestos ¿por qué manifestándote de esta manera te acercás con una limusín? ¿a partir de qué se te ocurre esto? pienso que es un poco festivo es un día festivo y hay que manifestarlo desde ese punto de vista y verlo las organizaciones estuvieron de acuerdo y como en otras partes del mundo se hace como en América una limusín no significa de pronto tener un gran caudal económico sino también usarla como usamos un vehículo para disfrutarla en un día festivo como es el día de hoy ¿la gente cuando pasas por la calle te mira de alguna manera? según como vayas vestida pero siempre eso es un poco distinta estés discreta o no o cuando presentas el documento más que nada por ejemplo un travesti puede pasar desapercibido con un rostro femenino pero cuando muestra la documentación de viaja que viaja o va a un sanatorio o X razón viene el problema y el planteo de cómo o el shock de cómo si una chica me presenta un documento y es un chico ¿no? ¿crees que con esto puede cambiar? ¿que puede haber una legislación diferente a partir de hoy? a partir de hoy sería un poco abrupto pedir un cambio pero creo que tienen que empezar a escuchar porque a partir de hoy se están dando cuenta por la televisión que el ser travesti no significa ser un hombre disfrazado de mujer sino significa un ideal y una imagen y un modo de vida y no hay que quebrantar artículos de la constitución nacional como el artículo 19 nadie puede condenar a nadie y si no molestas a terceros o afectas a la orden y a la moral solo quedan reservados a Dios o sea y exentas a la autoridad de todo magistrado creo que los magistrados no tienen por qué juzgarme como me visto o como elegí ser el nombre de la asamblea organizadora de la cuarta marcha del orgullo que los esperamos a todos el próximo 28 de junio de 1996 en la quinta marcha del orgullo lésbico gay Buenos Aires Argentina gays lesbianas travestis transexuales todos juntos hoy vigilando a la policía y cada vez reclamando más nuestros derechos hasta hacerlos una realidad ¿cuál es el análisis que se puede hacer luego de la convocatoria ya frente al congreso? yo creo que bueno indudablemente el crecimiento es constante y proporcional trescientas personas en 1992 550 50 en el 93 800 según la policía el año pasado y hoy fácilmente llegamos a las 2000 personas la convocatoria crece hay conciencia hay orgullo y hay dignidad yo personalmente estoy muy emocionado no tengo mucho más para decir la información que llegó desde Brasil a la Argentina hablaba de un casamiento Rafael Eduardo hay una aclaración no hay tal casamiento hubo una bendición que hizo un pastor homosexual de la iglesia de la comunidad metropolitana a las parejas reunidas en el auditorio en medio del marco de la preconferencia de homosexualidad de ideología y religión y hubo un panel que fue muy exitoso en el sentido de que tuvo 120 y pico de asistentes entre las cuales se pidió a las parejas que en sus corazones confirmaran su unión y había un rabino una teóloga católica un pastor metadista un pastor presbiteriano yo por los y bueno y esto se distorsionó hasta llevarlo a un casamiento pero creo que lo importante es que Río de Janeiro está avanzando